¿Cambiaste de trabajo? Actualizá los datos de tu empleador desde Jerárquicos Móvil. Entrá a la sección administrativa de la app. En Categoría, seleccioná Gestión del empleador. Y en Servicios, Cambio de empleador. Agregá una foto de tu recibo de sueldo o alta temprana de empleo y listo. Descargá la app y donde vayas, ¡vamos juntos!